En una jornada realmente muy pero muy ventosa aquí en el sudeste bonaerense y para colmo con escasa cantidad de milímetros caídos en los últimos días con una falta de lluvia realmente que ya está preocupando estamos cubriendo el remate del mes de agosto de la consignataria Vitorian Casti Sociedad Anónima en la Sociedad Rural de Bahía Blanca así que estamos viendo imágenes de lo que sucedió un remate realmente con buenos valores, muy ágil con presencia importante de compradores más que nada porque en estos momentos de pandemia ustedes saben que mucha gente a ver lo que pasa no viene así que bueno, un buen remate podemos decir en síntesis de lo que pasó aquí en la Sociedad Rural de Villa Bordeaux Bahía Blanca con estas imágenes, el sonido original y vamos con los precios que se lograron en el mismo Resultados del remate ingresaron 3.500 vacunos inclusive 650 animales que se arremataron por la mañana con buenos valores aumentó con respecto al último remate Gordo, Manufactura y Conserva estas son las categorías que aumentaron un poco por suerte vamos a la invernada el novillo de más de 400 kilos hizo 163 pesos entre 260 y 300 kilos 205,50 novillitos entre 230 y 260 kilos 201,66 entre 200 y 230 kilos 221,56 los terneros entre 160 y 180 kilos hicieron 235,86 la vaquillona de 250-290 kilos de 250-290 kilos 191,25 las terneras entre 190 y 210 kilos hicieron 210,43 las terneras hasta 150 kilos las más chiquititas 237,06 vaquillona con garantía hizo un promedio de 71.780 pesos vaca con garantía medio uso 81.375 pesos vaca con garantía usada 60.020 pesos vaca con crío usada 33.105 pesos vaca vacía usada 35.745 pesos de promedio los plazos hubo de 30, 45 y 60 días y bueno como siempre trabajó el martillero y uno de los titulares de la consignataria Víctor Elcasti Juan José Elcasti en el martillo en un día muy ventoso sobre Bahía Blanca pero bueno por suelta el remate salió muy bien